Voy a pincelar la noche con candelas de mi cumbia Voy a pincelar la noche con candelas de mi cumbia Pa' sorprender los lucheros, las estrellas y la luna Pa' sorprender los lucheros, las estrellas y la luna Y pa' que en el mar se quede en las olas y en las miran Y pa' que en el mar se quede en las olas y en las miran Como duyen sus caderas, así sembran solo el guarabo Como duyen sus caderas, así sembran solo el guarabo Voy a ver como la isla, le sopla los pies descalzos Voy a ver como la isla, le sopla los pies descalzos Les levanta las poñeras, les levanta el cobajo Les levanta las poñeras, les levanta el cobajo Mientras que la noche encima, con ojos despabilados Mientras que la noche encima, con ojos despabilados Por estar de cumbia en vela, por estar de cumbia en vela Por estar de cumbia en vela, por estar de cumbia en vela Al cumbia en vela, ven a ver con los mis manos A la hembra que están corneando Ven a ver con los mis manos A la hembra que están corneando La dejan bailando su vela Ahí te levanta la hembra que están corneando Y ya te levanta el cobajo Y ya te levanta el cobajo Y ya te levanta la arena Soñando me desperta Y ya te levanta la arena Soñando me desperta Que la cumbia es infinita Que seguimos bailando Y ya te levanta el cobajo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!